¡Estoy comiendo un borchecito! ¡Qué rico! Yelita Pucci nos trae su ritual para cerrar el año. ¿Y qué necesitamos, amor? Hola, muy buenos días. Hoy vamos a cerrar un ciclo y vamos a abrir portales. Por eso yo les traje a cada uno de ustedes papelitos en blanco con lápiz de color violeta para que ustedes en una palabra, coloquen miedo, rabia, dolor, transmuten y podamos quemar acá en nuestro caldero que lo que está encendido es un carbón vegetal. ¿Por qué violeta? Porque es el color de la transmutación. Entonces ustedes escriban cualquier palabra para que ustedes lo quemen acá. De lo que nos queramos deshacer. De lo que ustedes se quieran deshacer. Y mientras tanto, mientras ellos van haciendo, nosotros vamos a colocar en una cestica que ustedes tengan en su casa. Yo traje pino, que el pino es la Navidad, es el color que nos activa. Además que nos da como mucha alegría. Ayúdame ahí, Negrito. Ok, por allí. Perfecto. Vamos a colocarle pétalos amarillos, así alrededor, muchos pétalos amarillos, que el color amarillo representa lo que viene, nuestra abundancia. Es el color de la prosperidad. Entonces lo vamos colocando acá. Ahí está. Y luego esto ya lo tenemos. Ya colocaste, vamos a quemarla. Ah, nos vamos quemando. Vamos a quemarlo. Ahí, así lo doblas y lo quemas. En este caso, yo colegue el caldero con sal marina alrededor, haciéndole un circo para proteger y el color violeta en florecitas. ¿Ya lo tiramos? Sí, ya lo tira. El dolor de mis rodillas con la gira, lo quiero dejar atrás. Y ahí, bueno, tíralo. A los mismos dos, tres y huele. Así, perfecto. Yo puse hachaques o cualquier enfermedad. Está bonito. Ustedes lo pueden hacer ahí en familia, van colocando y vamos preparando. Así como cerramos, también tenemos que atraer, porque sacamos algo, dolor, pero también tenemos que traer alegría a nuestras vidas. Entonces, ya ustedes quemaron, transmutaron. Esto que está acá son hierbas, lo que son secas y amargas para limpiar el entorno de nuestra casa o de nuestro negocio. ¿Pero dónde se ponen? ¿Cómo se hacen? Esto lo colocas así alrededor, lo vas a prender y vas a ir desde lo último de tu casa y vas a ir a un saumerio. Exactamente. Vas haciendo allí y vas colocando. Ahora, esto que te decía es agua de puras hierbas y es lo que le llamamos el bálsamo de la salud. ¿Ok? Entonces, para que ustedes no se mojen, yo sí voy a mojar mis manitas y... ¿Cómo se hace esa agua? De puras hierbas. De puras hierbas, rudas, albahaca. A hervir. Rompes a la huey, sí, todo. Y tú lo pones a hervir con dos litros de agua y eso se debe aplicar un baño. Pero aquí en el estudio vamos a mojarle sus manitos para bendecirlas con mucha agua bendita y que este próximo año, 2023, venga de abundancia para ti. Mucha abundancia en todos los sentidos. Para ti, mi niña, que este 2023 venga de la salud. Todos los éxitos que tú deseas en estos momentos. Ustedes ahí en casa también cierren sus ojos y lo hacen. Y para ti, mi abuelito, igual, mucha abundancia, amor, salud y caminos abiertos en todo lo que deseen. Y colocamos los animalitos. Fíjate que el animal del próximo año es el conejo. ¿Ok? Ya arrastramos la abundancia y ya que ustedes quemaron, sanaron, limpiaron, ahora vamos a agarrar cada uno su bolsita de la abundancia. La que ustedes deseen. Y así van pidiendo y van visualizando y por supuesto, el ruido de la campana va a ser importante. Despidiendo como buen ritual. Aquí está. ¿Y en qué momento lo tendríamos que hacer? Esto lo debemos hacer el 31 o ya el primero dándole la bienvenida a nuestro 2023. Tenemos tiempo todavía para hacerlo. Oye, para los que salen de viaje que también quieren tener todo esto, limpiarse, tener su agua purificada, ¿lo pueden hacer antes de salir? Sí, lo pueden hacer. Lo importante es que escriba. Cuando tú escribas, visualices, sientes y vas a quemar todo lo que deseas desechar. Y después siempre es importante atraer. Muchas gracias. Pues haga en casita todo lo que les acabamos de contar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido.